En cuestión económica, México sigue siendo un país de contrastes. Hogar de Carlos Slim, actualmente la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de 67.1 mil millones de dólares, el país también alberga a 53.3 millones de personas que viven en pobreza. Por lo tanto, nos sorprende que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reporta que México es el país más económicamente inequitativo entre sus miembros. En un reporte al respecto, la OCDE indica que a pesar de que los niveles de inequidad y pobreza han caído significativamente en México en la última década, estos siguen siendo aproximadamente 1.5 veces mayores que los del promedio de la OCDE y el doble de altos que en países con baja inequidad como Dinamarca o Bélgica. Debido a esto, el 10% más rico de la población mexicana recibe ingresos que son 27 veces mayores que los que recibe el 10% más pobre, el triple del promedio de la OCDE, que es de 9 veces. Así, aunque la velocidad de la caída en la inequidad de ingresos es mayor en México que en cualquier otro país de la OCDE, el ingreso promedio del 10% más pobre de la población mexicana, por debajo de 1.000 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo, es el más bajo en la OCDE. Al mismo tiempo, la distancia entre los ingresos de la clase media y la clase alta es mayor que en cualquiera de los otros 33 miembros de la organización. Para lograr su diagnóstico, la OCDE utilizó el coeficiente Gini, una medida estadística que mide la distribución estadística de los ingresos de un país. Un coeficiente Gini de 0 expresa equidad perfecta, es decir, donde todas las personas reciben exactamente el mismo ingreso. Por otro lado, un coeficiente de 1 expresa máxima inequidad entre los ingresos de la población, donde solo una persona recibe todos los ingresos. El Banco Mundial y la OCDE reportan que México tiene un coeficiente Gini de 0.475, con lo cual rebasen inequidad a países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Grecia. Cabe aclarar que globalmente el país no es el mayor perdedor en este sentido, ya que fuera de la OCDE, economías como Nigeria y Sudáfrica son aún más desiguales que México. Parte de la variación en desigualdad tiene que ver con los distintos ritmos de crecimiento en los ingresos de las diferentes clases socioeconómicas. Donde el crecimiento en los ingresos de la clase alta es más veloz que el resto de la sociedad, la desigualdad aumenta. Pero a nivel global, una curiosa tendencia ha emergido en las últimas décadas. Gracias. Gracias.